Un saludo chicos, soy Gaby y esta es una guía para obtener los 55 secretos o coleccionables de este increíble juego llamado Unravel. Hablando de juegos increíbles, les invito a que visiten allá abajo nuestro link de G2A para que consigan juegos más baratos. Muy bien, empezamos con Cardos y Malas Hierbas. Después de pasar la caja de pájaro y que te hayas abastecido de lana, vas a tener que bajar con mucho cuidado para que no mueras. Aquí, y te vas full derecha y agarras estos Cardos, los tiras y ahí vas a encontrar el primer secreto. Después de pasar la silla reclinable, te abasteces, te vas full derecho, ahí está un ladrillo, lo brincas, pasas por debajo de los girasoles. Obviamente tienes que tirar los Cardos, los tiras y ahí vas a encontrar escondido el segundo secreto. Después de pasar el triciclo, vas a encontrar este árbol. Tú lo que tienes que hacer es trepar y trepar y trepar todo hacia la derecha. Aquí te balanceas, agarras este árbol, haces un nudo y tienes que dejarte caer por donde están estas piedras. ¡Auch! Muy bien, aquí está. Y está ahí escondido a la derecha, en un pequeño huequito. Ese es el tercer secreto. Este es un secreto muy fácil, tienes que agarrar tu cubito de letra B, tienes que hacer peso, tienes que subir a este lado y simplemente lo agarras, nuestro cuarto secreto. Estamos en el cobertizo, tenemos que trepar, trepar ahora a la izquierda. En esta cubeta con planta, ahí se encuentra nuestro último secreto. Sigamos con el capítulo 2, que es el mar. Tienes que treparte en la cometa y tienes que tener mucho cuidado. Pasas un árbol, tienes que mantenerte en medio. El segundo árbol, en el tercer árbol, tienes que subir un poquito más. Y en el cuarto árbol, en medio de esas ramas, ahí se encuentra nuestro primer secreto. Muy bien, tienes que pasar el cangrejo, trepas esta roca, brincas, así, y ahora tienes que agarrar esta parte de aquí. Y se encuentra prácticamente abajo de este tubo, un poquito a la izquierda. Y ahí lo van a ver. Ahí ya está, nuestro segundo secreto. Muy bien, tú vas por el muelle. Tienes que hacer un pequeño nudo aquí. Esperan a que pasen las olas. Balanceas, te reabasteces, es necesario que te reabastejas, si no, no vas a poder avanzar. Y te vas todo a la izquierda. Y ahí van a encontrar nuestro secreto. Nuestro cuarto secreto, tienes que agarrar este pedazo de madera. Lo jalas para poder alcanzar de este lado, todo a la izquierda, chicos. Y te balanceas. Y ahí estaba nuestro secreto, nuestro cuarto secreto. Es cosa de balancearte. Muy bien, estamos en el área donde están los barcos. Tienes que treparte por las poleas, a la derecha. Quinto secreto. Muy bien, nuestro tercer capítulo es Lodo de vallas. Tienes que trepar en los árboles, de este lado. Tienes que crear un puente. Está del lado izquierdo. Brincas, te trepas y simplemente balanceas. Balanceas y ahí está nuestro primer secreto. Pasas este charco, te reabasteces. En esta primera roca que se cayó, ahí te quedas y lo agarras. Nuestro segundo secreto. Tienes que abrir esta caja. Sacar los troncos. Dejar que caigan. Hay otro adentro, así que súbete. Y sácalo. Y empuja para que salga nuestro tercer secreto. En nuestro cuarto secreto tienes que venir por esta pieza. Tienes que dejarla caer. Así, lentamente, la dejas caer. Y la avientas hacia el lado izquierdo. Trepas sobre ella. Brincas hacia la izquierda. Y ahí está nuestro cuarto secreto. Muy bien, para encontrar nuestro último y quinto secreto, tienes que hacer un puente en esta área. La vas a reconocer muy fácilmente. Y tienes que brincar. Y en esa forma de V la vas a encontrar. Nuestro quinto secreto. Vayamos a nuestro cuarto capítulo. Montañismo. Después de agarrar un poco de lana, te dejas... No. Eso no era. Perdonen. Esperen a que se caiga la piedra primero. Simplemente lo bajan un poco y en ese pequeño hueco lo van a encontrar. Nuestro primer secreto. Muy bien, nuestro segundo secreto es, después de agarrar un poco de lana, haces un puente. Brincas. Y te enganchas. Haces un nudo para hacer un puente con la casita de pájaro. Así. Haces tu pequeño nudo. Brincas. Y ahí pueden ver nuestro segundo secreto. Muy bien. Después de hacer el puente, tienes que brincar hacia esta rama. Ir por la lata que está por ahí. La tiras del lado izquierdo. Y haces el puente en los tres puntos para que puedas subirla. Así. Todo a la derecha, chicos. En esta rama es para que haga peso. Y tú puedas pasar por debajo de la rama y agarras nuestro tercer secreto. Nuestro cuarto secreto, tienes que jalar esta pequeña rama para liberar la roca. La liberamos. La liberamos. Quitamos el nudo. Bajamos. Tienes que hacer un pequeño puente para que pase la roca. Aquí. Jalamos la piedra. O la aventamos. Quitan los nudos. Es importante. Tienes que hacer un pequeño puente. Y después de esto nos vamos hacia la izquierda. Hacer nuestro segundo puente. Y la vamos a utilizar como escalón para agarrar nuestro cuarto secreto. Que se encuentra aquí arriba a la derecha. Nuestro último secreto. Se encuentra en esta caja de leña. Tienen que quitar la puerta a jalar. Atención. Se trepan de esta rama del árbol. Esperen un poquito. Se me trabó. Trepan. Esperen a que pasen todos los troncos que van a formar un puente. Ahí están. Te bajas. Y en la caja de leña hasta el fondo. Vas a encontrar nuestro último secreto. De nuestro cuarto capítulo montañismo. Muy bien. Estamos en el quinto capítulo. Descarrilamiento. Vamos a trepar. En esta cajita como de leña. Hacemos un puente. Y bajamos este artefacto. No sé de qué sea. De plástico supongo. Quitamos los nudos. Simplemente lo aventamos hacia la izquierda. Y tú tienes que caer con él arriba de él. Y ahí está nuestro primer secreto. Este es un pequeño muelle. Que lo van a ubicar muy bien. Y lo único que tienen que hacer es dejarse caer. Y balancearse. Allí está nuestro segundo secreto. Muy bien. Vamos a dejarlo anclado aquí. Para que haga peso. Y tú puedas pasar a reabastecerte. De este lado. ¡Ay! Te reabasteces. Y te vas a dejar caer. Y ahí lo van a ver. En ese pequeño hueco. Ahí está nuestro tercer secreto. Muy bien. Después de escalar. Una pequeña brecha. Donde se te caían muchas rocas. Vas a. Quedarte aquí. Vas a balancearte. Con mucho cuidado. Del lado. Derecho tienes que brincar. Y te agarras de ahí. Subes. Y ahí está. Nuestro cuarto secreto. Después de subir todo. El camino de la montaña. Te reabasteces. Simplemente dejas. Te dejas caer. Y subes. Todo hacia la izquierda. En el fondo. Ahí vas a encontrar. Nuestro último y quinto secreto. Muy bien. Este es el sexto capítulo. Que se llama. En el hoyo. Vas a encontrar. Estos barriles. Y lo que tienes que hacer. Es. Dejarlos. Que se vayan. Vas a encontrar. Esta. Botella. Y te vas. Fula izquierda. Ahí está. Nuestro primer secreto. Muy bien. Después de pasar. Esta agua contaminada. De Ixtapalapa. Te reabasteces. Y ya sabes. Te quedas ahí. Esperando. A que pase la noche. No, no es cierto. Esperen a que pase este tronco. Te bajas. Y lo tomas. Y lo tienes que jalar. Hacia la izquierda. Ahí está. Va a ser como. Un escalón. Para que puedas alcanzar. Nuestro segundo secreto. Ahí está. Muy bien. El tercer secreto. Prácticamente se encuentra. Pues. En la parte superior. De un generador. De energía. Tienes que trepar aquí. Trepa. Te quedas. Ahí. No te mueves. Y te trepas. En la lámpara. Ahí está. Nuestro tercer secreto. Muy fácil. Vayamos por nuestro cuarto secreto. Quitan el casco. Ahí lo van a ver. Típico de él. Ahí siempre está. Y vas a meterte a la izquierda. Ahí está. Nuestro cuarto secreto. Genial. Nuestro último secreto. Se encuentra. La retroexcavadora. Tienes que jalar la palanca. Para que accionen la. Garra. No sé cómo se le llame chicos. Para que golpee esta caja. Y descubramos nuestro quinto secreto. Lo único que tienes que hacer. Es ir por él. Gracias, Yarni. Quinto y último secreto. Muy bien. Estamos en nuestro séptimo capítulo. Que se llama ¿Cuánto es suficiente? Este se encuentra un poco después de comenzar el nivel. Tienes que bajar por esta roca. Tienes que hacer tu nudo. Y te pasas. Es nudo. Avientas. Nudo. Te pasas. Como sea. Nudo. Te pasas. Nudo. Y ya. Pero con mucho cuidado. Aquí te bajas. Y ahí está nuestro primer secreto. Después de salir de la cueva. Vas a encontrar esta pequeña roca a la izquierda. La dejas caer con mucho cuidado. Porque te puede aplastar. Y va a ser como un trampolín. Ahí está. Es para hacerla de emoción. Ahí está nuestro segundo secreto. Muy bien. Tenemos que irnos a la izquierda. Por la dientes de tensión. Y tenemos que crear un puente. Vamos a crearlo. Justamente aquí. Hacemos un nudo aquí. Nos balanceamos. Para alcanzar la antena. Hacemos el nudo. Y vamos a brincar hacia la izquierda. Así. Pasamos. Y ahí pueden ver nuestro tercer secreto. Muy bien. Después de que subieron. Tienen que brincar hacia la izquierda. Aquí simplemente se dejan caer. Y tienen que balancearse. Para agarrar nada más el secreto. Ahí está nuestro cuarto secreto. Bueno, estamos aquí en los cajones. Y nada más tenemos que atraerlos hacia nosotros. Ese es el primero. Es el que está en medio. Está oculto. Ahí está. Nuestro último secreto. Muy bien. Estamos en el octavo capítulo. Llamado a la carta. Tenemos que hacer un camino. En forma de zig zag. Después tenemos que subir. Hacer un puente. Subir caja. Prácticamente subir la caja. Hacia. 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 El lado derecho. Tienes que dejar caer este martillo. Para crear un puente. Te dejas caer. Ahí está. Empujas. Y ahí está nuestro primer secreto. Muy bien. Tienes que subir. A la parte izquierda. Vas a encontrar este bote de pintura. Y simplemente tienes que dejarlo caer. Lo empujas. Lo empujas. Con tus músculos fuertes. De estambre. Y ahí vas a encontrar nuestro segundo secreto. Y el tercer secreto no tiene chiste. Conforme vayas avanzando. Lo vas a encontrar en un como nido. El cuarto secreto se encuentra en este pozo. Tienes que hacer un nudo. Tienes que balancear. Te dejas caer a la izquierda. Y ahí está. Nuestro cuarto secreto. Nuestro quinto secreto es hacer un... Tienes que romper el hielo. Levantar esta vara. Hacer un puente. Brincas. Te balanceas de este lado. Y tienes que caer en esa rama que se encuentra a la derecha. Allí está nuestro último secreto. Aquí no se ve. Porque... No sé por qué Demonian no se grabó. Pero lo volví a grabar y aquí estaba. Aquí lo van a encontrar. Muy bien. El noveno capítulo es Sol de invierno. Muy bien. Vamos caminando. Normal. Esta rama te va a hacer brincar. Y ahí está nuestro primer secreto. Nuestro segundo secreto es esta bola de nieve. Tienes que dejarla caer. Tienes que rebastecerte prácticamente. Después de que te rebastezcas, tienes que volver. Creas un puente. Brincas en esta rama. Y aquí brincas. Y ahí vas a encontrar nuestro segundo secreto. Nuestro tercer secreto. Segunda bola de nieve. Tienes que dejarte caer aquí. Es prácticamente dejarte caer a la izquierda. Y en el fondo, tope, ahí está. Nuestro cuarto secreto es prácticamente... Se hace solo. Tienes que caminar aquí. Subes en esta ramita. En esta que tiene nieve. Simplemente te dejas ir. Y se va a agarrar solito. Nuestro cuarto secreto. Muy bien. Nuestro quinto secreto se encuentra aquí en los cuernos de Satán. Tienes que crear un nudo. Y tienes que balancearte y agarrarlo. Ese es nuestro último secreto. Estamos en el décimo capítulo llamado Óxido. Muy bien. Después de crear tu puente, tienes que brincar todo a la derecha. Y ahí lo vas a encontrar. En una cosa de metal. Ahí lo puedes ver. Nuestro primer secreto. Después de crear nuestro puente, en este bote, barril, te reabasteces y te dejas caer a la derecha. Ahí está esa caja. Ahí vas a encontrar nuestro segundo secreto. Muy bien. En este mismo barril, te subes a la lata y después te subes al pistón. En este pistón, tienes que balancearte lo más que puedas. La distancia más larga. Te voy a enseñar en qué lata debes de caer. Te balanceas también y vas a caer en este cuartito de caja. Y ahí vas a encontrar nuestro tercer secreto. Muy bien. El cuarto secreto lo vas a encontrar en este garage de coche. Tienes que agarrar el imán gigante y agarrar el motor. Este motor, lo que tienes que hacer es que con el imán, tienes que llevarlo a la izquierda y romper esta caja. Ahí vas a encontrar nuestro cuarto secreto. Muy bien. Nuestro quinto secreto prácticamente lo vas a encontrar solo. Pero tienes que apurarle porque lo encuentras en este carro que va a ser aplastado. Tienes que empujar el asiento y en la guantera que se encuentra al lado del volante y lo puedes ver, lo vas a encontrar. Nuestro último secreto. Muy bien. Estamos en el onceavo capítulo que se llama La última hoja. Y aquí en este capítulo solamente vas a encontrar frío, miseria y muerte. Así que no va a haber ningún secreto. Uf. Un descanso para Yarni. Estamos en el doceavo capítulo y final. Se llama Renovado. En este capítulo, déjenme decirles que es el más difícil de narrar y de describírselo. Así que nos vamos a basar en esto. Muy bien. Prácticamente es subir, subir, subir. ¿Va? Vean la escena. Ubícala. Ya que la tienen ubicada, fíjense muy bien lo que vamos a hacer. Vamos a subir a la izquierda en este árbol. Esperen. Tienes que subir y subir y subir y subir en forma de flecha en este árbol. Y ya que estés hasta el tupe, pues vas a ver nuestro primer coleccionable, nuestro primer secreto. Muy bien. Nuestro segundo secreto es prácticamente en esta misma escena. La están viendo. Y tienen que seguir este arco de luz. Arriba. Arriba a la derecha. Y ahí vas a encontrar nuestro segundo secreto en esa hoja. Nuestro tercer secreto es un campo de flores. En este campo de flores vas a encontrar un arco de luz a la izquierda. Tienes que subirlo. Así como lo estoy haciendo, ahí lo vas a encontrar en esa pequeña hoja. Y bueno, nuestro cuarto secreto es prácticamente... Lo encuentras solo. Lo vas a encontrar en este pequeño charco en un barquito. Un barquito chiquito y lindo. Ay, cosita. Ahí está, nuestro cuarto secreto. Y nuestro último secreto se encuentra saliendo del barquito del charco. Es prácticamente subir en estas luces. En este tronco que está roto. A la izquierda. Ahí van a ver unas ramas en forma de V. Ahí está nuestro último secreto. Y bueno chicos, esta fue nuestra guía para que ustedes consigan todos los coleccionables. Que fueron 55, full, 100%. Y bueno chicos, este... Pues espero sus comentarios, eh. Realmente los espero. ¿Cuál fue el que más les gustó? ¿Cuál fue el que más les costó trabajo? Y el más fácil para ustedes. Y les recuerdo también que tenemos apartado postear para cualquier cosa que nos quieran enviar. También tenemos redes sociales de Facebook y Twitter. Hacemos stream en Twitch. Soy Gaby y me despido con un gran beso. Mua.